Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estuve bien. Pues el día de hoy no tengo mucho que contarles con respecto a lo de Guadalajara, pero sí les tengo que contar que ya me certificé en otras dos cosas. Algunos de ustedes que me siguen en Facebook ya se dieron cuenta porque ya subí en mis certificaciones y la verdad me siento muy emocionada por estas certificaciones que estoy teniendo porque nos van a ayudar, bueno más bien les van a ayudar a ustedes, ¿sale? Y estas certificaciones de las que les estoy hablando es, uno, como practicante de la ley de la atracción y dos, para borrar como esos bloqueos que de pronto tenemos para que no tengamos dinero o para que no consigamos el trabajo en nuestros sueños, etcétera, ¿no? De hecho, la certificación se llama Belief Clearing Practitioner o como les digo, ¿no? El limpiar esas creencias o esos paradigmas que nosotros tenemos desde que éramos pequeños y Law of Attraction Basic Practitioner, que es el practicante de la ley de la atracción. Existen cursos más avanzados, por eso el mío es el básico, sin embargo, la verdad es que enseña bastantes puntos para que nosotros podamos utilizar la ley de la atracción a nuestro favor y de hecho estaba pensando en hacerles un curso o un taller respecto a eso que durará como entre una hora y una y media, más o menos, puede ser un poco más de acuerdo a la participación que ustedes vayan teniendo en el curso y enseñarles algunas técnicas precisamente para que la ley de la atracción trabaje a nuestro favor. Entonces, pues bueno, ya les estaré anunciando cuándo lo haga, les daré los detalles y todo. Recuerden que todos estos cursos se hacen en línea y los hago a través de Facebook, en grupos privados, es decir, quien va pagando se va añadiendo al grupo, ¿sale? Entonces, pues bueno, nada más es por ahorita lo que les tengo que contar y pues espero ya tenerles más noticias en el siguiente video, ¿vale? Gracias, chao.